¿Ya viste la página de Zongoda? Una página donde podrás encontrar plugins de Minecraft nuevos y únicos compatibles con todas las versiones de Pigot y Bookit Ideal para darle ese toque único a tu servidor y hacerlo destacar de entre los demás. Link en la descripción de este video Hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta quien más sino MaxBar628 y hoy les traigo un videazo super chulo, como podrán haber leído en el título, el spoiler, por supuesto les traigo el comando Pleasure Commands, el comando no el plugin, Pleasure Commands un plugin completamente gratuito que la verdad está una fucking pasada, a ver vamos a acomodarnos esto y bueno, ¿a dónde estarás? ¿a dónde estás MaxBar628? se estarán preguntando, estoy en la modalidad de Skyward de mi network, cuya IP tendrán aquí en la descripción play.ggcrafts con gg, o sea ggcrafts con ese al final, .com esa es la IP, la tienen aquí en la descripción y antes de continuar con el video les quiero decir que abajo en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a la página de Songoda Songoda es una página donde hay un montonazo de plugins muy chulos muy pero que muy buenos que hemos subido aquí al canal, lo pueden buscar, hay un montón de plugins muy pero que muy buenos y 100% recomendable y es el sponsor oficial del canal así que bueno, si se pasan por ahí me estarán apoyando un montonazo y de paso encuentran o encontrarán plugins excelentes dicho esto, ahora sí básicamente lo que les quería mostrar acá con el plugin este es lo siguiente yo tengo la modalidad de Skyward de Cockloco y bueno, como verán, dentro del plugin de Cockloco hasta el día de la fecha, aún no tienen agregado lo que serían la capacidad de poner placas de presión para que los jugadores las pisen y entren a las partidas y esto es muy típico en los Skyward por ejemplo, que se necesita una pileta, un lugar donde los jugadores salten y entren a una partida aleatoria además de tener la opción de entrar a través de un comando o a través de cartelerías a mí me gusta porque es estilo old school y bueno, la gente que juega Skyward y es veterano sabrá de lo que me refiero ¿bien? Bueno, estamos en la modalidad de aquí de Skyward y lo que tenemos que ver es lo siguiente vamos a hacer así nosotros vamos a ver vamos a activar acá se está viendo todo bien esta es la página Presure Commands como verán acá tiene todo lo único que tienen que saber ustedes es este permiso este comando y cómo funciona y luego los permisos que están aquí abajo para que los usuarios lo usen todos los usuarios que tengan este comando perdón, este permiso van a tener acceso a cuando pisen la placa de presión se ejecute un comando bien en mi caso vamos a ver por aquí no sé por qué bajan tanto los FPS en este lugar tendremos que revisar eso bien vamos a hacer así ahora desactivo esto ahí está ahora digo que está pasando madre mía bueno como verán acá abajo hay placas de presión ustedes pueden designarle el comando que quieran por ejemplo acá al final del parkour aquí al inicio el parkour podría colocar una placa de presión y bueno acá al final al final del parkour podría poner yo una placa que ejecute cierto comando ok vamos a ver aquí no termina sigue subiendo y acá terminaría podría ponerle aquí al final una plaquita de presión entonces vamos a poner el comando que hemos copiado anteriormente si lo puedo copiar a ver vamos a ver este comando es ustedes no estarán viendo nada tienen que introducir el comando barra pc commands o sea placework commands espacio give espacio ahora les voy a explicar que es esto true o falso true o false es una variable si ustedes ponen true lo va a ejecutar desde la consola el comando y si le ponen false lo va a ejecutar el jugador bien yo en este caso quiero que lo ejecute el jugador y bueno también que ejecute el siguiente comando que aquí ponga eco o no que ponga por ejemplo el comando que ustedes se le ocurra a ver que puedo poner ahora podría hacer y ir directamente a una partida aleatoria del skyward entonces sería sw join ok skyward sw join entonces le doy a enter me va a generar aquí una placa de presión que me va a decir que va a ejecutar el comando sw join dice que la consola está desactivada en la primera línea del lore el tiempo cuando se ha creado el creador quien es maxmar628 y que una vez que la coloquemos nos va a decir la información de quien la colocó como verán yo la pongo la puedo poner en diferentes lugares podría ponerla aquí a la misma placa en modo creativo para que no tengan que estar escribiendo el comando nuevamente y simplemente rompiéndole en modo creativo ya la vamos a quitar y se va a eliminar el comando también ok ven como verán le he puesto y si la piso ahora mismo me manda directamente una partida aleatoria en mi caso porque es el comando que le asigné pero ustedes podrían ponerle fly le podrían poner una recompensa económica le podrían dar diamantes bueno ya queda a gusto de cada uno de ustedes es de como se llama esto esto vendría a ser de a libre interpretación y bueno que nos brinda este plugin la posibilidad de hacer infinidades de cosas por ejemplo en mi caso creer los charcos dentro del skyward un plugin que no lo soportaba bueno acá le mostré el caso de lo que sería un parkour vamos a ver a ver que tal afilado estamos en el parkour vamos a ponerlo así y oh uff la cara de concentración vamos a un segundo intento maxmar 68 bueno por ejemplo aquí en el parkour podríamos poner al final de recompensa que les otorgue un kit o que les dé algo simple o bueno ya eso va a depender de cada uno de ustedes o podrían ponerle únicamente que aquellos jugadores que tengan soy malísimo del parkour si soy malísimo del parkour confirmado vamos uff bueno vamos a shiftear un poco vamos acá nos mandamos de una pero bueno que los jugadores como les decía los jugadores vips solo tengan acceso a esto y bueno entonces que sea un perk o que les dé un reward extra al terminar el parkour entonces eso que haría como ya saben ustedes que es lo que tratamos de hacer siempre es fomentar es muy difícil hacer un parkour mientras hablo y estoy tratando de explicar algo uff me cae ahí que mal bueno lo que tratamos de hacer nosotros es siempre fomentar las donaciones para que para poder mantener el servidor dedicado el hosting lo que sea donde tengamos los servidores o el servidor también poder hacer redituable esto que se transforme en un negocio que todo el tiempo que lo invertamos sea redituable para nosotros tenemos que pagar el dominio también para transformar la IP numérica en una IP ¿cómo es que se llama esto? en una IP de nombre como al ser el caso de mis servidores fly.gfcraft.com como verán eso es una máscara se le llama bueno eso también hay que pagarlo aunque no lo crean es un dominio que hay que pagar por año bueno que más los plugin premiums al staff en el caso que ustedes estén pagando staff por ejemplo si tienen varios owners bueno se tendrían que dividir entre todos ustedes madre mía lo oxidado que estoy para el parkour vamos no vamos a dar asco me voy a callar un segundo vamos vamos aquí muy bien aquí habíamos quedado let's go acá se viene un salto importante vamos easy let's go vamos ah y bueno de esa forma como verán acá también he puesto placas vamos a poder incentivar las donaciones y es muy importante tener esos ingresos extras que no vienen nada mal ok vamos a hacer una cosa aquí vamos a llamarla mi nueva mascota les presento con ustedes Kakaroto el enderman ya saben las mascotas dentro de mi network son globales para el que no sepa el servidor este es compatible desde la versión 1.8 en adelante pueden entrar con cualquier versión es no premium así que pueden entrar con cuentas premium o con cuentas piratas de minecraft no hay problema y bueno tenemos un montonazo de cosas muy chulas como por ejemplo esta modalidad en la cual he transmitido en directo la otra vez y ha estado muy pero que muy chulo hemos hecho un directo con un montón de jugadores bueno los invito a pasarse es nueva esta modalidad como verán los jugadores apenas están comenzando a participar acá lo tenemos a MM4MB con 136 kills con 136 kills cosa que no es poco y acá el top de wins lo tenemos a MM4MB también con 95 y le sigue por atrás Tomás 43 43.1 que bueno ya está acercándose y le está peleando el podio aquí a ver 135 versus 136 está literalmente a una kill de igualarlo ya y bueno también tenemos tesoros tenemos mascotas tenemos habilidades las cuales le van a ir subiendo todos los estados de ustedes bueno les comento esto básicamente no tiene nada que ver con el plugin pero bueno me hace mucha ilusión porque le he estado invirtiendo mucho tiempo esta modalidad y bueno me gustaría que se pasen y me den su opinión acá abajo en los comentarios me pueden poner cualquier duda que tengan como siempre con gusto les voy a responder ya sea de este plugin o de otro plugin en particular o algún plugin que tengan alguna duda o recomendarme que suba algún plugin o algo en especial que quieran ver en el canal también decirles que estamos a esto a ver a 19 suscriptores de llegar a los 14k es una fucking locura me hace mucha ilusión así que aquí ya saben tienen el botón de suscribirse y activar la campanita me ayuda un montonazo eso y también me demuestran el apoyo revienten este video con su like si les ha gustado este super plugin super chulo Pressure Command la verdad está muy útil lo pueden utilizar así como yo lo utilicé aquí en el Skyward ustedes lo pueden utilizar en su survival en su faction en su lobby en su sistema de parkour en su kit pvp bueno el plugin es muy liviano no pesa nada la verdad así que les recomiendo que lo utilicen lo prueben y lo vayan testeando ok no tiene bug ni nada por el momento yo lo utilizo aquí en mi network y bueno ídolos hasta aquí vendría siendo el video de hoy espero que les haya gustado acá con Kakaroto nos vamos a despedir a ver Kakaroto puedes mirar a la cámara él mira de la nada ahí está y será hasta la próxima bueno Kakaroto adiosito chau chau adiós chau chau